¿Qué es la rentabilidad de la extensión rural? Intex ganó el premio a la excelencia exportadora organizada por la Nación y Banco Galicia en la categoría Nuevos Mercados. Lo recibió Martín Escardino, Chief Operation Officer de la empresa, quien compartió un especial reconocimiento a sus colaboradores. Y por último, me despido con lo siguiente. El Colegio Veterinario de la Provincia de Córdoba, junto con el Ministerio de Agricultura, lanzaron una nueva plataforma 100% digital para la habilitación de los establecimientos veterinarios. Esta nueva herramienta permitirá cortar los tiempos de gestión y simplificar el proceso del trámite. Nos vemos el martes que viene con otro Motivar en 60 segundos.